Es un momento hermanos, Dios que se nos bendecir Amigos, a los vecinos, Dios que se nos bendecir Y esta mañana, es un momento alegre Porque la verdad, no hay otra cosa De que Dios, si quizás Dios no cuenta, pero otra vez Con las alabanzas, lo que recogió mis amados hermanos Al dar esta alabanza, tú yo soy Oh mi Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil, pero el Señor es fuerte Mis amados hermanos Tú yo soy, Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil, pero sé que tú eres fuerte Ayúdame, Señor, llevando así Ayúdame, Señor, llevando así Mi mano de la gloria hasta la muerte Que nos sigan a mi alma los brazos De este mundo, de este callador, no hay otro nada Solo creer, porque Dios solo quiere Solo confiar en mí, es mi deseo 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 A trajeran los rastros, la muerte Con la calle, con la calle a la huelga desgareada Jesús, Jesús, a la voz de tu Señor Vemos a ti, Señor Jesús, Jesús, a la voz de tu Señor Vemos a ti, Señor, no quiero nada Venga, Señor, mi corazón es más fácil Venga, Señor, por el dolor de mi vida Ayúdame, Señor, mi corazón Que huya de mí, la sombra del pecado Venga, Señor, mi corazón es más fácil Que huya de mí, la sombra del pecado Venga, Señor, mi corazón es más fácil Cuántos aplausos, Señor, mis amados hermanos Cuando col y cuando van a cantar Ya que los minutos son ilimitados Venga, Señor, mi corazón es más fácil No me dejes, no me olvides Venga, Señor, mi corazón es más fácil 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 Mucho, muchas cosas, muchas cosas Mucho, muchas cosas, muchas veces Hoy, mi corazón es más fácil Hoy, mi corazón es más fácil Hoy, mi corazón es más fácil Salvador, tu gracia dame Hoy, mi corazón es más fácil Hoy, mi corazón es más fácil Hoy, mi corazón es más fácil Por tu gracia Hoy en mi clavo Hoy en mi clavo y 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